¡Vos ejecutaré hasta que estéis muertos! ¡Vos ejecutaré hasta que estéis muertos! ¡Vos ejecutaré hasta que estén 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 muertos! ¡Esos capitanes! Negros que te convocaron... ¿Qué sabes de ellos? ¿Son hombres o demonios? ¡Vos ejecutaré hasta que estén muertos! 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 Muchas gracias, Montero. Gracias. No podía correr más. Por favor, rescata a mi padre. Los Uruks van a matarlo a trabajar. ¡Mirad! ¡El tarco! ¡Matadlo! ¡Estoy en deuda contigo! ¡Mirad! ¡Mirad ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿A qué esperamos? ¡Quiero luchar con la bestia! ¡Vamos! 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 ¡Está bien tropezado! ¡Espera! ¡Ya me conozco el fruto! ¡Escaragos! ¡Ahora sí lo tengo! ¡Escate quieto! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Escaragos! ¡Arrinconarlo! ¡Escaragos! ¡Enseñame! ¡Con las manos! ¡Escaragos! ¡Señor! ¡Escaragos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué te hace de equals! ¡ unterschiedo reg Dub어지k! ¡Suscríbete alaka! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha de hacer aquí un Oruk para que lo asciendan? ¡Suscríbete al canal! 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 Así no vas a sorprenderme Oye ¿Quieres entrar en un campo de internamiento? Podríamos ofrecerte un trabajo extenuante, sin duda ¡Tengo que hacer la seguridad! ¡Pide respuertos! ¡No me ha de eso nada! ¡No me ha de eso nada! ¡A por ahí! ¡Matada esa escala! ¡Cuidado con mi mano! ¿Cómo que será? ¡No me ha de eso nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No podrás tirar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!